Bien, gracias hermano por la oración y gracias a todos que están conectados y nos están mirando, estudiando con nosotros ahora del libro de Éxodo. Éxodo es un gran estudio. Nos presenta este libro. Un momento muy crítico en la historia de la nación de Israel, cuando Dios rescató a ellos de la esclavitud de Egipto. Estamos en capítulo 5 y es muy obvio que el Señor está preparando el escenario. Dios no solamente iba a salvarles a ellos de la esclavitud, el Señor presentó esta información para todo el mundo, para todas las naciones. La promesa de Abraham tenía que ver no solamente con la formación de la nación de Israel, pero también la bendición para todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa, este fue el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12 y se repitió varias veces en todo el libro de Génesis. Ahora se repite aquí en Éxodo, el Señor se introduce en capítulo 3 como el yo soy, yo soy el que soy, esto es el nombre Jehová, que significa el que guarda sus pactos, el que guarda su palabra, el que siempre está pendiente a las necesidades de Israel, de su pueblo. Entonces, Dios quiso convencer a todo el mundo de la realidad, de la gracia que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Jesús es descendiente, Jesús es el que cumplió la promesa hecha a Abraham. Entonces, leyendo aquí en Éxodo, vemos algo parecido a lo que hizo en Hechos 2 en el Nuevo Testamento, en que Dios demostró mucha gloria, mucho poder, muchas maravillas, para declarar en este momento, precisamente, que Dios existe, que Dios es el gran yo soy, Dios es el que promete y cumple, Dios nos promete a nosotros la vida eterna, nos promete a nosotros la vida en un lugar que se llama, pues, el paraíso, el cielo, el lugar de comunión con los justos y con Dios y los santos ángeles. Entonces, esta es la esperanza que Dios ofrece a todos los hombres, lamentablemente, muy pocos le van a hacer caso, muy pocos van a entrar en el camino, porque es un camino que es diferente que el camino del mundo, ofrece mucho, pero también hay un precio para pagar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que aceptar la cruz de Jesús, nuestro propio cruz, y seguir en por él, seguirle a él, obedecerle a él, transformar nuestra vida conforme a la imagen de Dios, en vez de buscar nuestro propio camino. Ahora, para convencernos, Dios demostró gran poder. En este contexto de Éxodo 5, Dios ya dijo a Moisés que iba a salvar a Israel de la esclavitud, envió a Moisés para presentar la petición a él. Dios, con respeto, el faraón fue el rey de Egipto, Dios es la fuente de toda autoridad civil, Dios había puesto a él en su trono, sin duda, Entonces, Dios, con respeto, pidió que el faraón le diera permiso a Israel salir para ofrecer sacrificio a Dios. Ahora, vamos a leer eso. Usted me puede preguntar, ¿por qué Dios no hizo sus maravillas al principio? Porque no hay maravilla en capítulo 5. Pero, vamos a ver, Dios pone todo en orden. Hace todo en orden. Israel no entiende. Israel lucha para entender por qué Dios permitió que ellos sufrieran. ¿Por qué Dios permitió, aún en este momento, que ellos siguieran así, sufriendo del castigo de los amos de Egipto? Pero, así es la vida con nosotros. ¿Por qué Dios permite que los cristianos también sufran aquí en nuestra vida? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué sufre el justo? Es el tema que ocurre en toda la Biblia. Habacuc, Salmo 37, Salmo 73, Job, Habacuc, y otra vez también en el Nuevo Testamento. Dios reconoce que eso es un problema, pero también dice, debemos de confiar en Dios. Tenemos que aprender a andar por fe. Tenemos que aprender a aguantar la tribulación de esta vida para que podamos pronto entrar en el paraíso en la eternidad. Entonces, primeramente, Dios presenta la petición. Ahora vamos a ver la maravilla de la salvación de Dios, porque primeramente vamos a ver la actitud, la injusticia de Faraón. Conmigo les vamos a leer. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Porque ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de tres días por el desierto, Y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que yo no venga sobre nosotros, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Ahora, antes de examinar la respuesta de Faraón, adelante. Ya ha dicho, ¿Quién es Jehová? Ahora, mejor preguntar, ¿Quién es este Faraón? El Señor no nos da su nombre. Faraón no es el nombre de él, es el título. Y se llama el rey de Egipto varias veces, también se llama Faraón. Y los nombres, tenían varios nombres, los reyes de Egipto. Y ahora, Dios nos ha dado, Dios ha registrado mucha historia de Egipto, para que podamos maravillar sobre el poder de Dios en este momento. Sabemos, Dios nos dio detalles acerca de la fecha de la construcción del templo de Salamón. Y dijo, esto fue construido 480 años después de la salida de Israel a Egipto. Sabemos, entonces, esta fecha, muy bien. Aunque la Septuaginta, la traducción griega, en vez de 480 años, pone 400 años, 30, 430 años. Entonces, hay diferencia de 50 años, y esto cambia, tal vez, depende de cuál creemos la traducción, o perdón, la versión de hebreo o de la traducción griega. De todos modos, yo creo que más confiable es la de la hebrea. Entonces, si seguimos con esta fecha, sabemos que la fecha de la salida de Egipto fue el año 1445, o algo así, muy cerca de aquella fecha. Entonces, si somos capaces de entender de las historias de los egipcios, la fecha de ellos, de sus faraones, podemos más o menos averiguar cómo se llamaba este faraón. Y, al menos, al menos sabemos que esto fue la dinastía 18. Y no es, no es una coincidencia, no es una casualidad, de que esta dinastía comienza con un faraón que tiene una parte de su nombre, Moisés. Y toda la dinastía tiene faraones de esta familia, y muchos de ellos también llevan el nombre Moisés en su nombre. Y es muy probable del padre, de la hija de faraón que crió a Moisés como de ella, que el padre también fue uno de esos, que era el primero de los Tut Moisés, o Tut Moisés. Podemos perder la última S, esto es del griego, no del hebreo, no del egipcio tampoco. Entonces, llegamos ahora, 40 años después, o 80 años después del nacimiento, Moisés vuelve a Egipto, y el faraón ahora será, o Tut Moisés el tercero, o el hijo de él, Aminotep. Entonces, uno de los dos, yo creo que es el segundo, Aminotep el segundo, porque el padre de él, tuvo un reinado, el más largo de la historia de Egipto, el más exitoso, tuvo 17 campañas militares, al norte, al sur, siempre exitoso, y es muy probable que fue él que corrió a Moisés, o quiso matarle a Moisés, y se murió él en el tiempo cuando Dios llamó a Moisés para volver a Egipto. Cuando Dios dijo que los que buscaban su vida ya se murieron, esto sería este muy famoso, el más poderoso de la historia de Egipto, este Tut Moisés el tercero. Ahora, tal vez estoy equivocado, pero de todos modos es bueno saber, tenemos estatuas de todos estos faraones, podemos saber mucho de ellos, y lo que leemos de él cabe muy bien el perfil de esta clase de faraón. Él se consideraba Dios. Él fue como el jefe de los dioses. Los dioses para los egipcios eran más como ayuda para proteger a ellos de las fuerzas de peligro en la vida. Entonces, eran protectores ellos. También tenían al lado de ellos demonios. Y se ven en las pinturas de ellos, en las paredes de sus tumbas y sus pirámides. Tenemos mucho de su forma de pensar acerca de sus dioses, los nombres de sus dioses, y también de sus demonios. Los demonios servían en Egipto el papel de guardianes. Eran guardias, guardias de ciertos donde había puertas. El puerto o la puerta a la muerte. y varias puertas en su forma de pensar en el mundo espiritual. Entonces, había entre los dioses y los demonios no había mucha diferencia. En los días de Hechos capítulo 17, leemos de cuando Pablo habló con los hombres de Atenas, los sabios les dice que eran muy religiosos, supersticiosos, pero la palabra en el griego es que eran muy temerosos de los demonios, porque los dioses de los griegos eran demonios. Y así habla Pablo en 1 Corintios. los que servían a los dioses de aquel entonces servían a los demonios. Y para ellos los demonios no eran malos, había algunos buenos, algunos malos, como hay hombres buenos y hay hombres malos. Y lo mismo con los dioses de ellos. Pero no pensaban en sus dioses como ahora este Jehová. que Moisés presenta a ellos. Farón respondió, ¿Quién es Jehová? Hermanos y amigos, esta pregunta es clave en Éxodo, en toda la Biblia. ¿Quién es Jehová? Y esto fue también lo que Jehová presentó a Moisés en capítulo 3, 14. Yo soy el que soy. ¿Quién es Jehová? Pues, lo que aprendemos ahora en este contexto, Dios es Jehová, es Dios de Israel. Jehová es el Dios que cumple sus pactos, que cumple sus promesas. Dios había prometido llevar a Israel a Canaán para entregarles a esta tierra buena. Sería posesión de ellos. Esto fue la promesa. Ahora Jehová está cumpliendo la promesa. Como dijo antes que Moisés dijo a Moisés que tendría que decir a Faraón Israel es mi primogénito. ahora dice que deja mi primogénito ir al desierto y si no voy a matar el primogénito tuyo. Ahora, ¿quién es Jehová? Dice Faraón para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. Ahora, en estos capítulos vamos a notar Dios quiso mostrar su gloria y sus maravillas para que Faraón y los egipcios conocieran a Jehová y para que el mundo entero también conociera quién es Jehová. Cuando cuatrocientos años antes cuando cuando José anduvo allá en Egipto y salvó a ellos de la del hambre y de la sequía y del desastre de aquel entonces y ellos pasaron varios años conociendo a José conociendo a Jacob y los hermanos de José y Egipto tenía historia de conocer a Jehová y su pueblo. Yo sé que muchos años han pasado se habían olvidado de de Jehová de José aparentemente con sus palabras niega conocimiento de Jehová o al menos dice que Jehová no había prevenido que su pueblo llegara a ser mis esclavos que clase de Dios es que yo tuviera que escuchar que no tiene tanto poder pero esto es un gran error que está haciendo dice Moisés en el 3 o Moisés y Aarón ellos dijeron el Dios de los hebreos nos ha encontrado ahora identifica a ellos no solamente Israel le dice el Dios de los hebreos ellos sabían quienes eran los hebreos eran una raza de gente allá de Canaán eran de extranjeros de ellos pero el nombre hebreos sale del antepasado Heber Heber entonces Abraham también se llamaba de Heber de un hebreo es un término muy antiguo algunos habían pensado que tal vez le llamaba Abraham hebreo porque vivía en Hebrón no hermanos Hebrón suena parecido pero es otra palabra completamente los los egipcios en sus escritos hablaban de los Abirú perdón en Canaán le llamaban Abirú en Egipto en Canaán tenían el H al principio no ponían H en Egipto decían Abirú pero hebreo es 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 no hay vocales en en Egipto en la lengua de ellos ni en hebreo entonces el vocal A o el vocal E no existe entonces estamos hablando de la misma palabra prácticamente ok entonces dice iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios de Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada Moisés presenta a farón la naturaleza de Jehová quien manda él manda a farón pero también había mandado a Israel si ellos no hicieran caso de Jehová es razonable suponer que él haría esas cosas de peste o de guerra con espada y adelante en 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 capítulo 6 lo que vamos a ver Jehová insiste aunque todavía existía duda en Moisés y duda en Israel no no ni modo dice dice Jehová a Moisés que debe de decir a farón y a Israel esto debe pasar debe de salir de Egipto la firmeza de la palabra de Dios se repite y varios veces dice Jehová yo Jehová yo soy Jehová yo Jehová con con la repetición hay énfasis en la importancia del mandamiento de Dios que el hombre renunciera la seriedad de esta petición que Dios presentó a farón Dios dio a farón momento para aceptar la dignidad de Jehová no le ofreció señales adelante vamos a ver pero dice entonces el rey de farón de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? volved a vuestras tareas dijo también farón y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas y mandó para aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis baja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea del abrío que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos dice por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo así ha dicho faraón yo no os doy paja id vosotros y recoged la paja donde la halléis pero nada se disminuirá de vuestra tarea entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja y los cuadrilleros los apremiaban diciendo acabad vuestra vuestra obra la tarea de cada día en su día como cuando se os daba paja y azotaban a las capataces de los hijos de israel que los cuadrilleros de faraón habían puesto sobre ellos diciendo por qué no sabéis hecho ni ayer ni hoy la misma cantidad de ladrillos que hacíais antes y los capataces de los hijos de israel vinieron a faraón y se quejaron a él diciendo por qué lo haces así con tus siervos no se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer el ladrillo como en otro tiempo y aquí tus siervos son castigados pero el pueblo tuyo es el culpable y él respondió a aragán aragán dice estáis ociosos y por esto decís vamos a ofrecer sacrificios a jehová y pues ahora y trabajar no se os dará paja habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos entonces los capataces de los hijos de israel se vinieron angustiados a decirles no se disminuirá en nada la cantidad de ladrillos de la tarea de cada día y encontrado a moisés y a arón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón les dijeron mira que va sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos poniéndolos y la espada en la mano para que nos maten fue necesario leer todo todo este drama hermanos amigos para captar la actitud de faraón y lo que él mandó hacer a sus cuadrilleros ellos mandaban entonces estaban obligados a mandar a los capataces de israel los israelitas que tenían la carga de mandar y organizar y forzar a los israelitas llevar a cabo su trabajo dice faraón ellos pedían permiso a adorar a Dios ofrecer sacrificio porque eran ociosos querían abandonar a su trabajo querían un un descanso que no habían ganado que no que los israelitas de los egipcios no les ofrecían estaban buscando un truco para engañar a faraón y y llegar a ser ociosos dice por eso levantan la voz versículo 8 vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios esto puedo entender hay hay gente ociosa que habla mucho de su fe habla mucho de su santidad y de su devoción a Dios y y siempre están hablando de cosas sagradas pero nadie le hace caso porque saben que su propósito no es de hablar de cosas sagradas pero para su propósito es de parecer buenos cuando la verdad es que eran ociosos eran perezosos y no querían trabajar hermanos tenemos que trabajar para para pobre por la familia esto es innegable pero también tenemos que ofrecer una parte de la vida a nuestro Dios y esto no es ocio esto no es pereza pero además dice agrávese agrávese perdón agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ellos en ella y no atiendan a palabras mentirosas ahora faraón acusa a Moisés y a Aarón de ser mentirosos niegan él niega que hay un Jehová que les mandó decir lo que dijo a faraón él niega que ellos eran portavoces del señor de señores y el rey de reyes los capataces ahora sufren porque dice azotaban en el 14 y azotaban a las capataces de los hijos de Israel están sufriendo van a faraón se quejan a faraón y faraón dice que o dice es injusto lo que hacen porque los cuadrilleros son injustos exigen más que es posible hacer pero no dice faraón el problema no es de ellos el problema es de que Moisés y Aarón los israelitas han pedido permiso para dejar de trabajar ir al desierto y ofrecer sacrificio a su dios dice Araganes estáis ociosos el 17 por esto decís vamos a ofrecer sacrificios a Jehová pero entonces cuando salían los capataces ahí estaban Moisés y Aarón encontrando a Moisés y Aarón comenzaron a maldecir a Moisés cuando dijeron mire Jehová sobre vosotros y juzgue está llamando a Jehová juzgarle a Moisés juzgarle a Aarón por haber hecho el caso peor ahora ese es un problema así pensaban este estos capacitaces pero también Moisés comenzó a dudar el pueblo comenzó a dudar dice mire Jehová sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten ahora sigue conmigo leyendo versículo 22 entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo Señor ¿por qué afliges a este pueblo? ¿para qué me enviaste? porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo Dios prometió Dios ofreció liberación salvación de su esclavitud y no había hecho nada ahora dice Moisés ¿por qué afliges a este pueblo? podemos imaginar también los cristianos en el libro de Apocalipsis se acuerda de capítulo 6 las almas debajo del altar clamando a Jehová ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo tendremos que sufrir el abuso? ¿por qué permite esto? ¿por qué no nos salva de la injusticia de esta gente? el mensaje de Apocalipsis enfrenta esta duda esta queja que sale de la injusticia de nuestra vida si la vida aquí es muy injusta ¿por qué permite que va? vemos hermanos los cristianos sufrieron el primer siglo mucho tantos sufrieron como dice Mateo 24 que fue tan duro que casi los elegidos de Dios perdieron su fe y su ánimo fue muy intensa la persecución de la iglesia y Dios entonces envió los romanos y destruyó Jerusalén y terminó con la persecución de ellos pero después en el segundo siglo y el tercer siglo hubo más persecución de parte de los gentiles también de vez en cuando surgía Apocalipsis fue escrito para que los hombres entendieran que Dios siempre tiene su plan Dios está pendiente hay que confiar en Dios esperar espere hasta que Dios haga lo que hay que hacer y ahora de nuestro punto de vista podemos ver para atrás y podemos ver que cuando la iglesia sufría tanto la iglesia crecía rápidamente llenó la tierra con el evangelio bajo esta persecución salvó muchas almas como consecuencia esto fue el plan de Dios ahora después se encontró la biblia en todas partes del mundo y pasó la iglesia por otras temporadas de dificultad pero sabemos que que últimamente creció y creció aún más y hasta hoy la bendición que nosotros disfrutamos es consecuencia de lo que Dios permitió entre ellos y puede tocar a nosotros el turno también de padecer abuso de los incrédulos para que Dios sea glorificado y para que el mensaje crezca que la iglesia crezca ellos no podían entender eso es que aquí en éxodo 5 y capítulo 6 no tenían ellos el evangelio no no podían ver el plan de Dios completo entonces dice Moisés se volvió a Jehová y dijo señor porque afliges a este pueblo para que me para que me enviaste dice porque desde que yo vine a paraón para hablarle en tu nombre afligido a este pueblo hablé en tu nombre y tú no has librado a tu pueblo capítulo 6 1 Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que yo haré a faraón porque bajo mano fuerte tendrá que dejarles ir y bajo mano fuerte los echará de su tierra la mano fuerte sería la mano de Jehová Jehová iba a forzar este Dios hombre o hombre Dios que pretendía ser Dios que fue un tirano abusando del primogénito de Dios Jehová iba a forzarle con mano fuerte dejará tendrá que dejarles ir y bajo mano fuerte los echará de la tierra habló habló todavía Dios a Moisés y dijo yo soy Jehová hay poder en estas palabras y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente el Dios omnipotente que hizo al hombre de 100 años con una esposa de 90 años estéril toda la vida Dios omnipotente les dio a ellos el hijo prometido el antipasado de todos estos israelitas dice más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos leyendo en Génesis hermanos tenemos que reconocer que Abraham Moisés pone en la boca de Abraham el nombre de Jehová aún en la boca de Abimelec el felisteo está el nombre Jehová ellos conocían el nombre literalmente de Jehová pero no lo conocían como Jehová aquí que Jehová descubre a a Israel dice también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto vamos a comenzar Jehová se presenta a Israel aquí vamos a ver quién es quién es Jehová yo soy Jehová quién es Jehová es como también preguntó Faraón quién es Jehová que dice para que yo oiga su voz y deje ir a Israel también Israel tenía que saber quién es Jehová que ellos le siguieran a pesar del castigo de los egipcios pues dice yo soy el que que establecí mi pacto he oído el gemido me he acordado de mi pacto ahora el 6 por tanto dirás a los hijos de Israel Israel también tenía escuchar eso yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto yo dice lo sacaré esto es quién quién es Jehová hace la promesa esto es la base del futuro de la nación dice y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes dice libraré nosotros también el Señor nos dice en el Evangelio que nos va a librar de la potestad de las tinieblas y nos entregará al reino de su amado hijo Colosenses 1 13 también dice os redimiré Cristo es nuestro redentor Jesús nos paga el premio nos paga el costo de la redención nos redime de la esclavitud del pecado el concepto de la redención comienza aquí en el plan de Dios y con juicios grandes la mano fuerte el brazo extendido de Jehová son juicios grandes las diez plagas serán juicios en el libro de Joel en las visiones del profeta Joel se acuerda de estos juicios y les aplica también a Israel también en Amos también en Apocalipsis lo que vamos a leer aquí en Éxodo es un tema que corre en toda la Biblia tiene su fin en el último libro de la Biblia tanta importancia Dios puso en esta experiencia nos dice que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios Dios juzga a nosotros que dijo Juan el Bautista al principio de la predicación arrepentido dijo esto es una palabra de condenación Dios no puede salvar al hombre que no sabe que es condenado que es culpable Dios no puede redimir al hombre que no reconoce que él es esclavo del pecado el juicio comienza en el hogar en la casa de Dios así es el lenguaje de apocalipsis así es el lenguaje de Jesús y de las epítolas cuando cuando Dios ofreció salvación a su pueblo en el profeta de Isaías tenía su su plomada tenía su línea tenía su vara de medir para medir y para hacer plomo a Israel la casa de Israel es decir con esta figura Dios nos juzga primero y en el lenguaje de los profetas los juzgados cuando Dios nos purga del pecado somos seguros protegidos protegidos por Dios faraón y los egipcios creían que sus dioses los protegían ahora frente a Jehová vamos a ver que no estaban seguros porque los dioses de ellos eran falsos y no podían no los podían proteger de la mano fuerte de Jehová esto es el gran mensaje de las plagas que vamos a ver si Dios quiere en 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 el en el futuro dice entonces el 7 y os tomaré por mi pueblo y serán vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto os tomará os tomaré por mi pueblo esto es el mensaje de oseas es el mensaje del primero de Pedro nosotros somos el pueblo de Dios Dios hizo a nosotros quienes no éramos hijos de Dios no éramos pueblo de Dios y nos hizo pueblo de Dios oseas capítulos 1 2 y 3 primer de Pedro ahora vemos el plan de Dios fue de sacar a un pueblo de esclavitud y hacerles su pueblo y vamos a ver en capítulo 19 de éxodo también que serían un pueblo de sacerdotes como también primer de Pedro 2 9 llama a los cristianos sacerdotes de Dios un real sacerdocio todo sale de este mismo contexto entonces dice tomaré por mí mi pueblo y veré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová por cuando Dios nos demuestra su amor su gracia su poder nosotros comenzamos a reconocer quién es Jehová como también a Jesús quién es Jesús cuando andamos con él cuando disfrutamos del poder de la victoria de la redención del poder del evangelio del poder de su mensaje del poder de la reducción de Cristo como dice Pablo en aquel entonces comenzamos a reconocer quién es Jesús quién es entonces dice el 9 de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre y habló Jehová a Moisés diciendo entra y habla a Faraón rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y respondió Moisés delante de Jehová y aquí los hijos de Israel no me escuchan como como pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra en este caso literalmente es incircunciso de labios torpe entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón rey de Egipto para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto a este punto hermanos es bien claro Moisés está hablando igual a como habló en capítulo 4 10 cuando Dios le amó de la zarza que ardía dijo que nunca he podido hablar bien soy torpe de palabra no puedo hablar no puedo por fin Dios le envió y obedeció a Dios ahora la primera enfrentamiento la primera vez que enfrentó a Faraón y parece fracaso ahora Faraón con mucha fuerza está castigando a los capataces de Israel Israel está clamando gime ellos al trono de Jehová y vuelve Moisés y habla de toda esta promesa de Dios que acabamos de leer del versículo 3 al 9 al 10 y no escuchan lo escucharon en capítulo 4 31 estaban bien bien felices ahora hay un precio para pagar y están dice a causa dice a causa de la de la servidumbre a causa de la congoja de espíritu están la palabra aquí congoja de espíritu habla de de un espíritu que está llevando un peso muy 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 pesado está aplastados a la tierra desanimados completamente por la dura servidumbre no puede pensar antes estaban muy muy contentos y felices ahora no no escuchan más hasta afectar también a Moisés no 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 es un error me equivoqué un error pero Jehová no cambia su demanda insiste así deja el caso aquí en versículo 13 hasta el fin del capítulo así queda la cosa y la condición de de Moisés Dios insiste insiste y por fin vemos que Moisés dudoso como quiera pero le obedeció pero en el versículo 14 hasta el 26 vemos estos son aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto ellos eran descendientes de los antepasados Abraham Isaac Jacob vemos nombres de los los jefes de las familias vemos nombres de los hombres principales de ellos tenemos un un momento para meditar en la gran crisis que se acerca un faraón tirano que está decidido de no ser razonable con Israel con mucho poder con mucho abuso ahora el pueblo desanimado ha aplastado Moisés y Aarón también desanimados ¿por qué? ¿por qué vamos a molestarle más? para hacer nuestro caso peor entonces llegamos a capítulo 7 y ya se acabó el tiempo pero capítulo 7 también cabe en este estudio déjenme leer las últimas palabras dice en en el 28 cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto entonces Jehová habló a Moisés diciendo yo soy Jehová di a faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti es lo mismo que Dios dijo desde este punto adelante cuando Dios hablaba por medio de profetas siempre dice di todas las cosas que Dios doy Mateo 28 en la gran comisión 19 y 20 que tenemos que hacer discípulos a todas las naciones tenemos que enseñarles todas las cosas que Jesús nos había enseñado a ellos entonces es es el gran mensaje de ellos Moisés respondió delante de Jehová y aquí yo soy torpe de palabra como pues me ha de oír faraón Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido Dios para faraón ahora voy a dejarlo así quiero que ustedes piensen un poco de qué manera en qué sentido sería Moisés ahora Dios para faraón medite en eso en capítulo 7 es un gran capítulo cuando Dios comienza a confirmar su promesa por mostrar su gloria por medio de sus maravillas gracias hermanos por su atención y por participar conmigo en este gran estudio y quito conmigo